Qué orgullo, qué orgullo, aunque todavía haya mucho que cambiar, hayan cambiado tanto las cosas, hasta aquel 1968 en que en medio mundo cantábamos aquello de... Nada tienen de especial, dos mujeres que se dan la mano el matiz en el espuelo, cuando lo hace por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que esconder, tras las manos va el resto de la piel, un amor por ocultar, aunque en cuero no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad, cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y mira, lo que opinen los demás, estas demás, quién le tiene palomas al vuelo, muriendo alas del suelo, mujer tonta, mujer. No estoy yo por la labor, no, no, de tirarles la primera piedra, si equivoco la ocasión, y la asayo, labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser, si no gusto, si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. Y además, que con mis piedras, hacen ellas su pared, quien detiene palomas al vuelo, orando alas del suelo, y que con mis piedras, pero rey, contro, dile... Qué orgullo si estás, qué orgullo. ¡Buen día!